Para mí, un parte de agua sería haber logrado la sustentabilidad de la universidad, el ser sustentable. Y esto yo creo que se debe en gran parte a la creación de los, gracias a la creación de los consejos, al iniciativo académico, al empresarial y al patronato. A las grandes decisiones aceptivas que han tenido para lograr que este sea una universidad sustentable. Tengo grandes recuerdos, tanto personales como profesionales. Las experiencias con todas, cada una de las personas con las que he elaborado. Los grandes beneficios que nos da la universidad, aquí han estudiado mis dos hijos. Y de lo más valioso, grandes amigos que tengo en la ULAP. Decirle que para mí la universidad ha significado mi vida, que la amo, amo la ULAP, siempre estará en mi corazón.